Viquineo, feliz navidad, he vuelto, he estado más para allá que para acá durante 4 o 5 días He sufrido, bueno, muchísimo, muchísimo, me he pegado 96 horas convulsionando como una bolsa de mierda de Blandy Blue Y he querido morir, si no fuese por la familia y amigos, la verdad que me hubiese dejado llevar Y ahora mismo estaría paseando en los montes del cielo o allá donde fuera Mi mujer me dice, eres un cajica, una puta gripe no puede ser para tanto Si hubieses pasado un parto, digo, joder, si me diesen 1,5 euros cada vez que alguien me dice Si hubieses pasado un parto, pues ahora mismo nadaría en dinero el Mediterráneo, estaría lleno de dinero, haría isla de dinero mío Tócate los cojones, en fin, uno sufre lo que quiere y lo que su cuerpo le tiene preparado y yo sufrí muchísimo ¿Que soy un cajica? Todos somos unos cajicas Me parece que cuando pasas de los 30 y eres tío y eres un poco deportista, te vuelves automáticamente un cajica El que no es un cajica es el tipo que curra en la obra 10 horas y que es un puto gladiador Sale, se mete 3 birras, luego va a correr 1 hora, llega para casa, le echa 2 a su parienta Todavía se mete un sol y sombra de noche, duerme 4 horas y al día siguiente repite Ese, ese es un superhéroe, ese es un X-Men Los demás somos todos una gran puta mierda, eso hay que reconocerlo Tienes un día en la Orozuela, no sé dónde, ay, 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 me salió un granito en el culo el otro día del sillín Ay, ay, mi culete, mi culete La verdad que somos, yo soy un desgracia, un desgracia Bueno, el tema del vídeo de hoy es 5 consejos, porque ahora todos son rankings Si no tienes rankings, por muy mierdas que sea, que es mi caso, tu canal de YouTube Si no tienes rankings, ¿qué eres? Eres un puto cero a la izquierda, no eres nada Entonces, oye, 5 consejos para afrontar tu primera vuelta o marcha BTT Ya sea solidario o no lo sea, porque eres un puto egoísta, bueno, lo que sea Marchas BTT, pues unos 50 km, cosas así, 30, 50, 60 Los Albajadas, Madrid y Lisboa, cosas de esas Que eso yo no he ido a ninguna, hasta abril del año que viene no vamos a ir a ninguna potente Entonces ahí no puedo hablar, eso ya lo haremos bastante Esto por ahora se mantiene en un canal de lúdico, entretenimiento, iniciación, promierder 1. Hay que calentar Hay que estirar un montón Hay que venir entrenado de casa Oye, moquillo Y hay que calentar, hay que calentar porque el primer consejo es Sal a fuego Edu y yo en la primera carrera íbamos en plan Bueno, tranquilín, no sé qué Eran dos vueltas, un circuito Entonces la segunda vuelta ya más fuerte, pero la primera, bueno Nada, nada Hay que ir Ese precalentamiento que hay que hacer o tal Hay que hacerlo antes Hay que ir bien entrenado de casa, todo eso Lo cual es evidente Tener preparada la nutrición, tal Vale Madre mía, todavía tengo fiebre Hay que salir a fuego Eso que quede claro Y mantenerlo mientras que puedas Pero vamos Nada de tranquila y no sé qué Porque la peña dice Sí, sí Yo voy a ir a la inglesa Es como la gente En las vueltas BTT Es como los que iban a un examen de matemáticas en la facultad Y te decían Uy, qué va, yo de un 3 no paso Y luego sacaron un 9 Pues esto ya lo mismo 2 Otro No molestar Hay que ser conscientes Que es nuestra primera marcha BTT Yo llevo 5 Soy un iniciado mierder Pero esto ya lo puedo decir Con todas las letras No molestar Sobre todo Bajando Subiendo todos le echamos muchos huevos Y tal Bueno, yo no tantos Pero En general Bajando Quieras que no La peña Molesta Yo el primero Seguramente Entonces Hay que andar con cuidadín Echarse a la izquierda O a la derecha Bueno Eso depende de la trialera de turno O la bajada embarrada de basura Que estamos haciendo Pues identificar un poquitín Cuál es el lado bueno Que está más carente de piedras Que se puede pasar mejor Lo que se llama la línea de trazada O no sé cómo Identificarla Y pues ponerse al otro lado Donde no se estorbe Vamos Lo mismo que si se te jode el coche En la autopista ¿Qué haces? ¿Te quedas en medio de la calzada Para que te revienten? No Te metes para el arcén Y tú saltas El quitamiedos Como Ruth Baitia ¡Pum! Claro, joder No queremos que nos machaquen el coche Pues con la bici Y lo mismo No molestar Tú tienes tu nivel Y la gran mayoría de la gente Tiene otro Al cual seguramente llegues Pero todo pasa por tener un poco de educación Y tal Y respetar a los demás Ellos tranquilos Que te van a respetar a ti La gente que lleva En el ciclismo En el mountain bike Muchos años Esa gente Tienen un máster en respeto Yo desde fuera Me parecía que no era tan así Pero ahora que ya estoy metido Un poquitín Estoy metiendo la cabeza un poco Veo que la peña es súper respetuosa Se portan bien con los coches La gente que sabe Se porta bien con los coches Con la gente que tiene alguna avería Se paran Ayudan Muy bien Gente excelente Entonces Como principiantes Hostia Respetémoslos ¿No? Tres Hay que comer Y hay que beber Cuando digo comer y beber No me refiero A que lleves Trece minutos De vuelta Y digas Hostia Asador Parrilla Martínez Jefe Lechazo y vino No No es eso Eso luego Que yo soy un bikinero Me refiero Hay que Hay que tener un poco de cabeza Saber que es un esfuerzo grande Gastar cuatro horas Dándole todo Y que coño Una barrita Un plátano Agüina La coca cola En el habituamiento Va bien Que solo un habituamiento Pues si son 50 kilómetros O Si son 30 kilómetros Tienes uno Y si son 50 kilómetros Pues tendrás dos O a lo mejor tienes hasta tres Te paras ahí Tres minutinos Un plátano Coca cola Y listo Y seguimos Nada de andar ahí de chachar Contando las movidas del sábado Que si toqué el culo a una Que si el mozo pegó un puñetazo Que si tocaron las lentas en cuatro Y puse a vivir Nada, nada Aquí estamos a la que estamos Cuatro No hay que ir por encima de nuestras posibilidades Hay que recordar que llevamos poco tiempo Por eso nuestra primera carrerilla Y que Nuestro físico Da para lo que da Entonces Si ves un paredón Que un Un entreno de un sábado Lo harías Como linillo Tranquilín y tal Para luego apretar arriba Es mi técnica Mi táctica Vamos a ver Joder No le metas plato grande Y a dolor Para reventar ahí a 30 o 40 Dejaros atrás Y decir Ah Sois unos mierdas Llevo dos días andando en bici Y os dejo atrás No tranquilo Eso te van a adelantar Si vas con esa actitud Eso te van a adelantar Hay que ir Con respeto a los demás Tal Siempre siendo consciente De lo que eres Que por ahora Eres un Mierden amateur Ir Con respeto a la carrera Porque la carrera Quieras que no Es larga Esto Una marcha vuelta Vuelta VTT Vuelta VTT Es cronometrada Creo que es así La diferencia Cualquier carrería De estas De fíndex No la montan Para darse un paseín Con los colegas Por senda verde La montan Para que la gente Vaya a machacarse Un poquitín Y tal Y lo pasen bien Pero vamos Que es una prueba atlética Deportiva Disfruta el día Como hoy Mira Subes un puerto Las pasas canutas Pero mira para ahí Que paisaje La niebla Que faltan los gorilas En El sol Los árboles Haciendo silueta Ahí Uno pasada Pues en una marcha VTT Va a ser similar Hay que echar el día bien Pasarlo Lo mejor posible Hacer un poco de amistad Con alguno Y nada Andar reventándose Que luego llegan las lesiones Llegan las caídas Que no somos profesionales No nos va la vida en ello Y lo que queremos es Pasarlo Tan bien Que a la siguiente Carrería que vayamos Podemos pasarlo Un poco mejor Y así a la siguiente Y a la siguiente Y de ahí Al tour Pro UCI Todo ese rollo A tope ¿Qué tal? Y es grande Joder Y es grande Vaya bestia Mira que patas Que rodillas Roberto Larcos Pero no nos va a olvidar Además de la siguiente No nos va a olvidar